Bueno, la ciudadanía busca la información para la toma de decisiones sobre su entorno y para mí es un gusto saber el día de hoy que 100% de Noticias es un punto de referencia para los nicaragüenses y los nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua. Esto me anima, digamos, a alentar que siga existiendo periodismo, que se siga haciendo también desde 100% de Noticias y otros tantos medios de comunicación, que estos niveles de audiencia y de referencia se expandan en el tiempo. 100% de Noticias ha sido una muestra de resiliencia, una muestra de calidad de información, de pertinencia de la información, de oportunidad de la información y eso es algo que según estas cifras está siendo valorado por la gente y creo que eso es algo muy gratificante para quienes trabajan en 100% de Noticias y para quienes creemos en la democracia. Es un tiempo donde la prensa nicaragüense está, digamos, se dirigen hacia la prensa toda serie de presiones y toda serie de acciones de censura, principalmente por parte de las autoridades nicaragüenses, pero donde la solidaridad de la prensa nicaragüense, donde la persistencia de la prensa nicaragüense, pues, sale adelante. Entonces, creo que eso es algo que llena de mucha esperanza a quienes seguimos de cerca la situación de Nicaragua y enhorabuena que siga existiendo 100% de Noticias. Necesitamos 100% de Noticias por muchos más años.